Gracias hermanos, estamos ante un milagro de Jesús que es la lideración en el solcismo de un demoniado en la sinagoga de Baja 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 o sea, está también en la manifestación alemánica. Generalmente los planismas hablan de la acción del Espíritu Santo. Jesús lo hace por el poder digno que va más allá de todo poder humano porque si nosotros nos apoyamos solamente en las ciencias que no hay que crecerlo, por supuesto, yo como psicólogo, sacerdote psicólogo no pude crecer a las ciencias. Pero la ciencia no tiene todas las explicaciones. Pero la ciencia llega a un límite igual que la que habla psicológica si me reserva porque yo tengo pacientes llega a un límite el único que puede penetrar al alma del Espíritu es Dios. El único que puede llegar a las profundidades hasta la raíz de ser humano es el Espíritu Santo. Y eso no tiene explicación científica. ¿Qué se requiere para tener esta acción del Espíritu Santo? ¿Qué se requiere para entender el poder de Dios hoy también ante una humanidad que le haga con la espalda a Dios? Sobre todo Occidente. Occidente que ha confundido la vida con la muerte a un estado de razones a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de la eucanasia, como se aglomeran en los países europeos, o que se está incluyendo en los países bajos la aprobación de la pedagogia, como si fuese una acción sexual, cuando es una abrazión, cuando es un bien atento. Hoy Occidente le ha dado una espalda a Dios porque solamente le interesa el dinero o el del fisco, o la moneda, ya sea las monedas digitales, los diplomas y otras más, las mil toneladas. O los dólares, o cualquier otro, el poder del dinero, las monedas digitales, como dice la tibia, tienen mucho poder, hoy en el gran poderoso de la verdad, porque con el dinero arman hierbas, con el dinero se construyen armas, con el dinero se nota a los seres humanos y se los hace que abres serviles, no existe la gran ilusión hace dos siglos, pero hay una nueva forma de la vida y hay un galerismo y una pseudo-espiricalidad confusa que nos aleja totalmente de los valores cristianos. Esa espiritualidad confusa que tiene mezcla de la que no es, mezcla de la nueva era donde creen que nos entra la tarjeta de golpe, la NASA, el gobierno de Estados Unidos, que es la gremio sólido, y de golpe no se sujeta a la política ahí para estar por otro lado. De golpe, las ideologías han corrompido la fe y han corrompido también y han adentrado también ideologías y tráneas adentro de la iglesia. Sí, no es necesario que yo lo esté diciendo porque como común aparecen los medios, aparecen también en algunos medios y en ese ámbito, aparecen las redes. Hoy las redes tienen un poder impresionante sobre las vidas a partir de la pandemia. no se consigue una vida sin internet, no se consigue una vida de los jóvenes no consigue una vida sin celular, y sin la computadora, sin la cable, sin la ronda, sin la gente, ni la mano y el coche. Todo, todo es técnica, todo es tecnicismo, todo es materialismo, todo es confusión y ¿dónde está la vida? ¿dónde está la vida? ¿dónde está la fe? En Dios, en Jesucristo que con su poder viene a liberar a los hombres y mujeres que hoy están oprimidos y no se la cuenta porque hoy hay distintas opresiones y apólicas. Ya lo dicen los exorcistas, hay escuelas de exorcistas en México, hay escuelas de exorcistas principalmente en Roma, en Latinoamérica, pero hay escuelas de exorcistas también en Brasil, hay escuelas de exorcistas en otros países en Brasil. y nos indica que el poder del demonio se ha desatado mucho más que antes y se ha sistematizado el poder del demonio, o sea, ha tomado posesión de sistemas con entubos lumbares, ha tomado posesión de las mentes, de aquellos que son dueños de grandes fortunas y modelos. Entonces, nosotros nos vamos a ver un poco aquí a teoría. ¿Qué hizo aquí a teoría? ¿Sea el chico? No. De un ocaso que arribó al gigante. Nosotros también tenemos ese ocaso y esa tierra que podemos llevar al gigante. ¿Cuál es? ¿Qué le parece que crees? La fe. Pero no cualquier fe. La fe en el verdadero Dios. No en los falsos dioses que algunas religiones iglesias nos ofrecen. No. La verdadera fe en el verdadero Dios que es Cristo Jesús el Señor. No hay otro. No hay otro. Jesús es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Señor. Y con Él vamos a tener un incógnito. Con Él vamos a triunfar de los signos de muerte, de tu mierda, de impunidad, de puta, de incredulidad, de arqueísmo, de confusión, de leje de abierto solamente Cristo. Por supuesto que Cristo se manifiesta en la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? La iglesia es la comunitaria. No tenemos que dejar de ser iglesia, porque ser iglesia es ser comunidad. Una oración en comunidad tiene mucha fuerza que es una oración en lingua. Y cuando rezamos en grupo, cuando rezamos en comunidad, les aseguro que obtenemos lo que estamos buscando. Yo he visto milagros con la oración comunitaria. He visto milagros de sanción sin la mujer o cáncer que se han mudado totalmente con la oración comunitaria. Con la oración comunitaria yo pude parar gracias a Dios y al poder de la que son tormentas en madriotata cuando fui destinado en el doctor de esquina del 2015 2016 al 2017 madriotata de una ciudad raleana de ponchales que está en el atlántico muy turística llena de peredillas pleno enero plena vacaciones de gran en ponchales en argentina se no pudieron hacer la tila de esa aritmática de sanación en el gimnasio del colegio que era enorme y lo publicé violanciado de Dios de la de el de se juntó mil cien personas por supuesto que estaba llegando de lindas también y de gente de madriotata y en el momento que estábamos que yo estuve predicando se estaba la tormenta tormenta de verano nueve torpedal que eran casi las nueve de la noche comenzamos a ochentuar con chiquete la mesa o uno el indignado del colegio que era cerrado el barrio del colegio que era cerrado estaba todo mejorado empezaba a trabajar por todos lados los del militero de luchita que tenían equipos levantaban porque llevaban otros todos no tenían vidrio porque en la casa estaba todo abierto y el agua trabajaba con fuerza entonces en el momento de la elevación ¿sabes cuál es el momento de la elevación en la pisa? ¿cuál es el momento de la elevación? cuando yo digo por Cristo con Cristo en ese momento al terminar esa oración yo digo Señor tú que eres el encuentro de los cielos y de la tierra de las tormentas de las lluvias de los gratisos de los tornados de los tratales de los señores en este momento te pedimos en el medio a toda la gente que levante las manos al cielo que pares la tormenta y en el momento que dije eso la tormenta cesó en ese momento en ese mismo momento gloria a Dios eso que el Señor terminó para que la gente crea y crea la sanación que vivió después entonces cuando se rezó la sanación la gente entró más todavía en el clima de la fe y se fueron un montón de gente porque yo luego de la oración de sanación pedí testimonio y se acercaron como 20 personas a dar testimonio de la violación de los huesos de las violencias que tenían en ese mismo momento incluyendo una leva una hija de empresario que tenía cárcel en el cerebro a la semana los padres vinieron con la leva para ver el estudio médico diciendo que los tumores desaparecieron en esa misma casa donde fue el milagro de palabra tormenta el poder de Dios no existe si existe por más que hay que lo nieguen porque hay teólogos que tienen un milagro de Jesús nosotros creemos y vamos a seguir desde esto porque Dios está entre nosotros Jesús vive entre nosotros hermanos y los carismas se siguen derramando entre nosotros para la gloria de Dios y el bien de las almas entonces hermanos creamos no tuvemos y aunque la tentación de la tuta venga sutilmente a atacarnos yo tengo que decir Señor a pesar de mis dudas creo en ti y creo en tu poder y creo en la acción de los carismas a ver hermanos no dudemos porque hoy Dios quiere hacer también un milagro en ti habrá con nuestros corazones porque hoy el Señor quiere curarnos a nosotros y a nuestros seres queridos a nuestras familias a nuestros amigos a nuestras comunidades no tengamos ninguna pista de duda que el Señor hace su obra para el bien de las almas gloria a Dios por lo que el Señor es hum no ni 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 Gracias.